Hoy en la Huerta de Daniel, ¿Cómo plantar ajos brotados? Hola amigos y amigas, espero que estén muy bien. ¿Quién no conoce el ajo? Originario de Asia Occidental, fue introducido desde allí en el Mediterráneo y luego al mundo, donde se cultiva desde hace más de 7000 años. Miren esto, desde la cosecha anterior han quedado algunas cabezas de ajo en el suelo y con la llegada del invierno comenzaron a brotar. Al descubrirlas, pensé en sacarlas pues como están no podrían desarrollarse en todo su potencial. Luego preparar el suelo y plantarlas a distancia adecuada para obtener una nueva cosecha de ajo. Además de sus deliciosos usos en la cocina, tiene propiedades medicinales como antibiótico, fungicida, reductor de la presión arterial y el colesterol. Primero rompemos el suelo, que en este caso se encuentra endurecido por ser bastante arcilloso, y sacamos las plantitas con cuidado de no romper las raíces. Una vez roturada la tierra, seguiremos labrando con el rastrillo hasta reducir el tamaño de los terrones. Para intentar un mejor drenaje y un suelo más blando, que permita el desarrollo en tamaño de los ajos, agregaremos arena y la mezclaremos con la tierra para otorgarle porosidad. El ajo necesita suelos con buen drenaje y ricos en materia orgánica, buen riego hasta un poco antes de la cosecha, temperaturas inferiores a los 17 grados centígrados o celsius o 62 fahrenheit. A continuación formamos camellones, que tienen una doble utilidad, permiten un riego menos controlado y por capilaridad se autorregula la humedad que llega a las plantas. Los camellones son una técnica usada por mucho tiempo en las culturas precolombinas de América. Una vez trazados los camellones, procedemos a plantar los ajos brotados. Con cuidado de no ponerlos demasiado juntos para que no compitan por los nutrientes del suelo. Así, continuamos con todas las plantitas hasta terminar. La distancia entre plantas puede ser de 10 a 15 centímetros o de 4 a 6 pulgadas. Una vez concluida la plantación, ¡a regar! Por ser la primera vez, esto va a llevar algo de tiempo, para que los canales se inunden de extremo a extremo, pero podemos dejar correr el agua y hacer otra cosa mientras tanto. Como se puede apreciar, la humedad sube por el suelo y llega hasta donde están las raíces de nuestras plantas. Ahora solo hay que regar periódicamente según el clima de cada región, desmalesar en caso de necesidad, y esperar algo así como 8 meses antes de cosechar nuestros deliciosos ajos. Si tienes alguna duda, una sugerencia o aporte, por favor déjalos en comentarios. Si te gusta el video, dale un pulgar arriba. Suscríbete para seguir en contacto. Soy Daniel y recuerda que siempre es un buen momento para cultivar. Gracias por tu visita y hasta la próxima.